Moscú, Rusia, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, FFF, Noel Legraet, considera que España sigue siendo favorita para el Mundial pese a su relevo en el banquillo que consideró imposible en su selección y que se negó a juzgar, es un incidente increíble, que no se había producido nunca. En Francia es imposible que sucediera por las relaciones que yo tengo con Didier, de Champs, y su cuerpo técnico, aseguró Legraet en referencia al despido de Julen Lopetegui como seleccionador español, Noel ve a los españoles muy fuertes. Foto, Apel presidente de la FFF se negó a juzgar la decisión de su homólogo español, Luis Rubiales, pero consideró que, no fue fácil, le correspondía el decidir. Se enteró de que había fichado por el Madrid cinco minutos antes del anuncio. No debió ser fácil echar a un entrenador a 48 horas del debut en un Mundial, explicó. Pese a ello, Legraet indicó que España, tiene grandes jugadores, y aseguró que, técnicamente siempre estarán presentes en una gran competición, como el Mundial, situó a España en su grupo de favoritos, junto a Alemania y Brasil, de la que dijo que es, intratable si tiene un buen día. En el caso de Francia, consideró que, progresa, desde los cuartos de final del Mundial de Brasil de hace cuatro años a la final de la Eurocopa de hace dos, por lo que mantuvo el objetivo de llegar a las semifinales, Legraet se mostró, tranquilo, por el rendimiento de los jugadores que todavía no han anunciado su futuro club, para la próxima temporada, en particular Antoine Griezmann, no ha dicho que no haya decidido. Ha dicho que su decisión estaba tomada pero que no la comunicaba, es un adulto, sabe lo que hace y está centrado en el Mundial, dijo, agregó que compartió desayuno con el delantero y que, no piensa en su futuro, ya lo tiene decidido, está tranquilo consigo mismo y nuestro deseo es que tenga un buen rendimiento con nosotros y lo está teniendo, señaló. Pero, también tuvo palabras de alabanza para su compañero del Atlético de Madrid Lucas Hernández del que dijo que es, un enorme jugador que, merece estar en. La selección por la gran temporada que ha hecho, y al que definió como, un ganador que, con seguridad, estará muchos años en la selección. Le Graet se refirió también a las primas de los jugadores que comunicó al capitán Hugo Lloris y a Blaise Matuidi y Rafael Varane, señaló que son el 30% de lo que paga la FIFA por superar cada ronda y negó que hubiera habido, negociación o pulso, por su cuantía. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Selección Española Noel Le Graet